Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Tres personas pertenecientes al grupo denominado Misioneros del Arte se hicieron presentes en nuestra localidad para talar dos árboles secos ubicados en la Plaza Alvarado. La jornada de trabajo comenzó cerca de las 10, donde se pudo ver a los artistas junto a sus motosierras dándole forma a la madera de aquel espacio verde. El proyecto también fue acompañado por los distintos vecinos que se acercaban a ver el trabajo realizado. Hola, buenos días. Soy Adriana Pantanali de la Ciudad de La Plata, perteneciente al grupo Misioneros del Arte que ha sido convocado a esta hermosa ciudad para tallar dos árboles que están secos. Y aparte hemos traído también otra escultura que es el gaucho para que quede acá en esta localidad. Yo voy a tallar una espiga de trigo con todo lo relativo al campo, que sería la pava, el mate, por ahí algo sobre la yerra. Y bueno, las ideas van a ir surgiendo a medida que charlé con la gente de acá del lugar. Muy contenta por habernos invitado. Agradecemos al municipio y a Cultura. Bueno, mi nombre es Francisco Aguirre. Soy nacido en Chaco, pero estoy radicado a Florencio Varela hace ya un buen tiempo. Estoy colaborando allí con el grupo Misioneros del Arte y la verdad que contento de poder estar aquí en Maipú. Estuve escarbando un poquito de la historia aquí de Maipú, así que lo que voy a hacer ahí es uno de los pueblos originarios que resistieron aquí el embate de la llamada civilización. Así que ese es mi homenaje para ellos, que hoy no están, pero su espíritu vibra aquí en Maipú. Así que espero que pueda salir una buena obra, ya que tenemos poco tiempo para realizarlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible de plasmar lo que hemos traído para hacerlo. Bueno, buen día. Yo soy Monfort Luis de La Plata. Mi obra va a ser, toda la temática, Ferrocarril. Bueno, lo nuestro es una talla directa sobre el árbol. Trabajamos primero con bocetos previos, lo dibujamos, después utilizamos diferentes tipos de motosierra. Es un trabajo que lo hacemos en tres días, pero lleva mucho tiempo si uno lo hace con gubia. No es que la gubia o la motosierra sea una mejor que otra, sino por el tema del tiempo, utilizamos motosierras, amoladoras, gubias. Bien, sí, todo lo que es el del baste, digamos, el grueso lo sacamos con motosierra generalmente. Y después el trabajo fino con gubias, formones y después el proceso final, bueno, con amoladora, con lijado y después, bueno, un cetol o algún impregnante para preservar la madera. Pero, como decía Adriana, esto es trabajo de varios días. Lamentablemente, bueno, acá tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Generalmente nos proponen algo, pero siempre queremos dejar algo que hable acerca de la zona. Quizás la industria o lo que hizo que surgiera aquí en la localidad de Maipú, por ejemplo. Por eso, generalmente, bueno, buscamos un poquito la historia de estos pueblos, de estas ciudades, cómo surgieron. Y a partir de ahí, bueno, elaboramos un boceto o algo y después lo vamos modificando de acuerdo a la estructura que tenemos para trabajarlo. Bueno, en este caso la madera, así que si es un tronco grande, bueno, allí podemos realizar muchas cosas. Pero a veces se viene con un boceto predeterminado, pero cuando nos encontramos con la materia prima, nos damos cuenta que de pronto no alcanza el boceto, o sea, la materia, para poder plasmar la obra que queremos hacer. Entonces hay que adaptarlo a la materia prima. Yo desde chica, es más, hice la carrera del Profesorado Nacional de Escultura, la Licenciatura en Artes Visuales, así que ya es mi profesión de toda la vida. Sí, yo en realidad soy autodidacta, ¿no? Me inicié en un taller de artes libres allí en mi pueblo, en Barranqueras, y de allí surgieron algunos escultores, pintores, y bueno, y yo al principio, bueno, me dediqué un poco a la pintura. Después, bueno, cuando fui a molestar a un taller de allí en Resistencia, un buen escultor, Domingo Arena, y allí, bueno, me agarró la inquietud, diríamos, y cuando conocí la madera, bueno, ahí ya no quise salir de la madera. Siempre mi trabajo en escultura fue en madera. Claro, para mí es una satisfacción porque al principio, cuando recién me inicié en esto de tallar así a la vista del público, me costaba un poco, ya que es como una mesa de examen, ¿no? El jurado es el público y a veces tenemos el temor de cometer algún error, ya que de pronto, pero con el tiempo uno se adapta al público en general y yo generalmente, bueno, la satisfacción es que después termina agradeciéndolo a nosotros porque nunca vieron lo que es el proceso de trabajo en madera. Una cosa es ver la obra terminada y otra es ver el inicio. Por ejemplo, ahora mucha gente se está lamentando porque estamos de pronto viendo de que le estamos destrozando el árbol que por tanto tiempo lo vieron allí, ¿no? Pero espero que después nos agradezcan el hecho de dejarle algo, ¿no? Que es una obra artística. Bueno, yo la primera vez que vengo aquí a Maipú, ¿no? Quizás he pasado por la ruta yendo a Mar del Plata, pero nunca entré aquí a la ciudad. Generalmente cuando uno que viene de la gran ciudad, del gran Buenos Aires, uno se da cuenta que la gente es distinta. Aunque estamos tan a pocos kilómetros, digamos, de la capital, pero sin embargo, ver todo lo limpio en ningún papelito por acá, por allá, que hace la diferencia. Y aparte la gente, la gente realmente muy amable en las provincias. Especialmente aquí, bueno, la gente que me cruzaba, me saludaba y eso para mí, no sé, es algo nuevo, ¿no? Yo ya hace casi treinta años que estoy ahí en Florencio Varela y casi siempre voy a mi provincia ahí en el Chaco y la gente de allá también es muy amable, ¿no? Y el hecho de saludarse cuando nos cruzamos así, por más que no nos conocen y qué sé yo, bueno, para mí me resulta algo diferente a donde estoy viviendo ahora. ¡Gracias! 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 publicar sus datos, pero bueno, pueden quedarse inscriptos en la bolsa de trabajo por si llega a haber algún empleador interesado y que está necesitando personal lo que es oficio en construcción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llevó a cabo en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad una importante reunión a la que fueron convocados a las diferentes áreas del gobierno del municipio. La Cooperativa Eléctrica, APSA, Policía Comunal y Bomberos Voluntarios, con el fin de continuar aunando criterios y establecer un plan de contingencia preventivo ante los pronósticos meteorológicos que se advierten a partir de octubre respecto del fenómeno de la corriente del niño. Sí, estamos aquí en el Cuartel de Bomberos que generosamente la gente de bomberos nos ha dado sus instalaciones ante una convocatoria de quien es el responsable general de defensa civil que es el intendente municipal Aníbal Rapalini. Estamos llevando adelante reuniones técnicas y operativas en función de lo que significan los pronósticos climáticos para partir del mes de octubre, donde las predicciones dan una cantidad de lluvia importante durante octubre, noviembre, diciembre, digamos, todo esto relacionado con el fenómeno del niño. Y bueno, esta es una buena oportunidad para que tanto bomberos, policía, cooperativa, la empresa APSA de agua, bonaerenses, la municipalidad en sus distintos niveles, nos reunimos para articular acciones, para coordinar, para conocer bien cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas, ante cualquier evento que pueda ocurrir por un exceso, digamos, de lluvia en este caso. La bomberos siempre trabaja mucho, sobre todo con la acción social, con Lorena Otermin, con la gente de salud y de acción social de la municipalidad, en casi todas las situaciones que tienen que ver con las cuestiones de clima, con incendios, con problemas en viviendas precarias. Así que hay una práctica, digamos, de trabajo articulado con bomberos que siempre agradecemos y reconocemos, tenemos un destacamento de bomberos local con gente muy, muy preparada, profesionales, que realmente da gusto cuando se trabaja con ellos porque realmente tienen muy en claro cuáles son los procedimientos y las responsabilidades que asumen en cada una de sus actividades. Pero bueno, esto va un poquito más allá porque realmente las expectativas de lluvia son muy importantes, no solamente en Maipú, en la zona, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Queremos estar preparados, estar preparados significa también llevarle tranquilidad a la población de que sabemos cómo actuar, que tenemos con qué actuar, que sabemos quiénes tienen que actuar entre cada situación. Y bueno, esperar que tal vez los pronósticos no se cumplan, pero si se cumplen, estar preparados, informar y llevarle tranquilidad a la población. Estuvimos en La Plata en una reunión de cambio climático y pronósticos de clima justamente con relación al fenómeno del niño, me acompañó el jefe de bomberos, Daniel Torres. Estuvimos toda una jornada donde pudimos evaluar justamente cuáles son los pronósticos que distintos científicos y distintas entidades gubernamentales están haciendo con relación a este fenómeno y también pudimos ver cuáles eran las experiencias, las obras y cuáles son todas aquellas actividades que no son estructurales, sino actividades de coordinación de defensa civil que se tienen que tomar tanto a nivel local, regional y provincial en caso de que tengamos que enfrentar estos pronósticos tan desfavorables. Sí, es fundamental. Nosotros desde el año pasado que también tuvimos eventos de inundaciones muy extendidos, pudimos observar una cantidad muy importante de obras inconclusas que no se han hecho, falta de inversión en toda la infraestructura de canales, falta de capacidad de los organismos provinciales por falta de presupuesto para actuar ante determinadas problemáticas, pero eso ya es pasado. Ahora nosotros tenemos que aprender estas experiencias y prepararnos para los eventuales sucesos que puedan ocurrir y por supuesto, ya llegará el momento de hacer las críticas que correspondan y los ajustes que correspondan tanto a nivel provincial como regional para que estas cosas no nos pasen. Vimos hace unos días atrás lo que pasó en la zona de Luján, lo que pasó en la cuenca media del Salado, en Belgrano, en Pila, en parte de Dolores, en parte de Guido. Bueno, en Maipú esta vez, digamos, vimos que el Canal 2 actuó bien, trabajó bien porque con bastante anticipación se pudieron abrir las compuertas de la valle y porque las obras que tanto exigió Aníbal Repalini el año pasado de reparación de las compuertas como de limpieza del Canal 2, fueron realizadas. Entonces pudimos evacuar las lluvias en el episodio de agosto. De todas maneras, hemos denunciado muy fuertemente la presencia de obras clandestinas y de hecho Hidráulica ya está notificándole al propietario del establecimiento rural que tiene, digamos, un talud, un tabique, un terraplén transversal al normal escurrimiento de las aguas y alguna otra obra clandestina como un puente que, digamos, ralentiza todo el transcurso de las aguas en su cauce natural hacia el mar. Maipú y esta zona tiene una pendiente de 8 centímetros cada kilómetro. Quiere decir que si encuentra obstáculos el agua para transcurrir en toda nuestra geografía y las lluvias son muy abundantes y extendidas en toda la región, digamos, de la Cuenca del Salado y de la Provincia de Buenos Aires, todo esto es un problema muy complejo que debemos afrontar en cuanto a que se nos inunda todo el territorio rural y también corren riesgo las poblaciones. En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando prioritariamente es para mantener la ciudad y las poblaciones bajo resguardo. Pero muy poco podemos evitar cuando se encuentran estas problemáticas y estas obras clandestinas, y eso es la atribución hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que ha permitido, no ha detectado a tiempo y no ha penalizado a quienes incurren en la ejecución y construcción de obras clandestinas. En ese sentido, el Intendente asumió siempre la responsabilidad de denunciar desde el año 2007 la presencia de estos indicamientos clandestinos y, bueno, esto es lo que nuevamente seguimos observando como uno de los problemas que tiene nuestra región. Si cualquier novedad vamos a estar comunicándole a la población cuáles son las medidas preventivas a tomar. Gracias a los bomberos estamos trabajando encomunadamente con obras públicas para lo que es reparación de terraplenes, reparación de compuertas, limpiezas de zanja y también para ver toda la problemática social que conlleva cuando tenemos fenómenos climáticos de esta naturaleza, poder anticiparnos y que realmente la gente no sufra males mayores por estos excesos de agua que se esperan y que esperemos que no ocurran, pero bueno, hay que estar preparados. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.